Estos temas también opinó Córdoba Villalobos, le preguntaron los reporteros, bueno, era normal que qué opina de que Bárbara Botello no haya asistido a sus eventos de campaña, pero sí esté participando en otros municipios como Silao. Esto fue lo que dijo José Ángel Córdoba, quien no descarta que Bárbara Botello aparezca pronto por ahí, así como Salvador Ramírez Argote, que forma parte de su planilla como candidato a regidor y que tampoco se le ha visto por acá, y en cambio sí estuvo presente en la campaña del candidato alcalde de Silao. Doctor, ¿qué opinión le merece la campaña o que Salvador Ramírez Argote y Bárbara Botello hagan campaña en Silao y no aquí en León? Bueno, yo soy respetuoso, la verdad Salvador forma parte de la planilla, la licenciada, bueno, ya está también buscando la diputación federal, y bueno, pues si creen que allá particularmente la alcaldesa en licencia, si decide ir a otros municipios, pues es muy bueno, porque también aporta en los otros municipios. ¿Pero por qué no trabajar con usted? Bueno, porque nosotros hemos construido un plan de trabajo y no ha sido requerida. ¿Le conviene más que esté lejos? No, lo que pasa es que tenemos ya un grupo estructurado y entonces estamos todos desempeñando las funciones que nos corresponden. ¿Y el caso de Ramírez Argote nada más? Bueno, Salvador, no sabía, no lo había visto, voy a preguntarle, verdad, sí es cierto que no se ha acercado mucho con nosotros, este, voy a preguntarle cuál es la causa, que son cuestiones personales, ¿no? Y yo espero que esa posición, una vez llegado al gobierno, pues sea diferente, porque voy a necesitar del apoyo de todos los regidores, de todos los colores, no nada más de los que sean del...